El mes de marzo de 2019 está siendo muy importante para Laura Matamoros, porque no solo ha cumplido 26 años, sino que además se ha dado a conocer su relación con el también influencer Daniel Illescas con el que parece congeniar de maravilla. Y es que parece que ha sido con el con el que ha despedido sus 25 años, dando paso a una nueva etapa que seguro que será muy enriquecedora para ella. El pasado domingo 3 de marzo se reencontraron después de unos días separados en los que ella estuvo de viaje debido a sus compromisos profesionales. Parece que en vez de comer o cenar juntos han preferido decantarse por una de sus pasión, el deporte, por lo que se han ido al gimnasio y sin excusas. Laura Matamoros celebrando su cumpleaños con Daniel Illescas el cumpleaños de la influencer ha coincidido con el carnaval, por lo que no han perdido la oportunidad de disfrazarse y la joven disfrutó de una increíble fiesta de disfraze rodeada. De sus amigas, entre ellas estaba Marta Tastro que es la mujer de Fonsi Nieto, y su chico, rodeado de mujeres, no pudo faltar a esta cita tan especial, el primer cumpleaños que celebra Matamoros con él. Ella misma se ha felicitado en las redes sociales haciendo saber que era su cumple y ha escrito unas palabras diciendo, bueno, pues ha llegado el día en el que sumo años y debo decir que cada año que pasa es mejor que el anterior. Eso de cumplir años no está tan mal. Gracias a las personas que me hacen feliz y complementan mi vida. Y gracias a arroba dile que si barra baja WP por ayudarme a que mi cumple fuera de 10 a arroba Cristina Oriachev, por el catering tan maravilloso que tiene arroba al mi barra baja make up por pintarnos tan bien y arroba quality cocktail arroba los caprichos de Goya. Daniel Illescas y Laura Matamoros muy tiernos y cariñosos primero de muchos y aunque llevan poco tiempo, Daniel Illescas no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su chica a través de una tierna imagen en las redes sociales, escribiendo, adoro que seas feliz con tanta intensidad. Me contagia tu luz, me llenas de ese algo que solo tú y yo sabemos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!